Imagínate que de repente toda la población, incluidos tú y yo, no podemos dormir. Algo pasó, algún fenómeno atmosférico que no permite que eso suceda en la Tierra. Ahora, en tres días, empezaría a dolerte la cabeza de una manera impresionante. En siete días empezaríamos a volvernos locos. Y en once días, tal vez toda la población estuviera erradicada por este fenómeno. De eso es lo que trata Awake. La probabilidad de que un fenómeno desconocido hace que las personas a nivel mundial no puedan dormir, no puedan conciliar el sueño. Esto desata un caos a nivel mental que afecta la memoria, el estado de ánimo y el tiempo de reacción de la población, ya que todos podrían morir si no se encuentra una cura en menos de diez días. De entre los afectados se encuentra una niña, la cual no tiene ese problema, y pues puede dormir perfectamente. En el momento de que se entera su madre y otros familiares, van a debatir entre dejarla a la merced de los médicos para encontrar una cura o esconderla. Pero posiblemente ellos tengan que morir en el intento. La verdad es que esta película de Netflix no destaca por tener una gran historia o artistas internacionales, o incluso efectos especiales de esos que tienen las películas de Hollywood. Pero les puedo decir que hay una niña ahí, protagonista, que siento yo que es la que se llevó absolutamente toda la película con su buena actuación y su dramatismo. Además, esta cinta plantea una posible realidad y te deja pensando qué es lo que sucedería si los seres humanos dejamos de repente de dormir. Clínicamente, sabemos que al pasar al menos 72 horas, pues ya estaríamos en un estado bastante crítico, bastante deplorable. Y pasando los siete días, esto podría crear demencia e incluso la muerte si el problema persiste por más de 11 días. Y bueno, pues justamente eso es lo atractivo de Awake. Sin embargo, me hubiese gustado que el director se tomase la molestia de ser un poquito más gráfico ahí en cómo avanzaba el tiempo mostrándonos los clásicos títulos que dicen día 1, día 3, etcétera, etcétera. Ya que prácticamente parece que solo pasaron un par de días y si no es por ciertos diálogos que tienen los personajes, ni te das cuenta de que ya llevan una semana con el problema. También hay momentos donde no cuadra la continuidad entre un suceso y otro, pues a veces los personajes se ven, la verdad es que muy agotados y otras veces se ven frescos como una lechuga listos para la acción ahí de lo que pueda suceder. Y de personajes secundarios, la verdad es que mejor ni hablamos porque, francamente, las intervenciones de estos no tienen un impacto importante que cambie mucho la historia. Hay varias situaciones que me sacaron de todo lo que estaba viendo. Sucede, por ejemplo, algo que tienen unos automóviles que no funcionan, la mayoría de ellos porque funcionan a computadora, y todo lo que es electrónico es afectado con este fenómeno que sucedió. A menos que sea completamente mecánico, un auto o una herramienta puede funcionar. Y se me hace muy raro e inverosímil que habiendo tan pocos autos en esta película con esas características, nuestros protagonistas casi no se enfrentan a ningún inconveniente para andar en carretera como si nada, siendo que la película pues se trata de sobrevivencia, ¿no? Y vaya, siento que estos momentos de tensión y dramatismo desafortunadamente no los explotan al máximo, no llegan al clímax como para engancharte y los giros de la trama resultan pues de una película promedio. Lo que quiero decir es que aunque la película es entretenida, los sucesos fuertes no causan un verdadero impacto en el espectador. Sin embargo, la resolución al final de esta cinta, a este problema que tenían del insomnio masivo con toda la población, me parece bastante creíble y satisfactoria para la poca o nula información que nos dan de este extraño suceso. Awake resulta una película entretenida de supervivencia y drama, digámoslo así, para el espectador promedio. Mi calificación es un 60 de 100 y a final de cuentas se le agradece a Netflix que traiga pues una producción cada semana. La verdad es que es complicado eso de tener algo nuevo, a veces también en cartelera, ni siquiera tenemos alguna película interesante y bueno pues tienes esta opción de ver Netflix con tus amigos para pasar el rato ahí en el sillón de tu casa. Y bueno pues yo creo que de alguna manera se podría esperar un poquito más en lugar de darnos producciones cada semana, a lo mejor cada mes una producción nueva, pero que tenga una mayor calidad, ¿no? Sobre todo de historia para que pueda pues ser contundente en el espectador o que te deje pensando, ¿no? Un poquito más y no solamente que pasen unas horas y que se te olvide lo que viste en pantalla. Bueno pues ahora díganme ustedes qué les pareció esta película llamada Awake y recomiéndenme ustedes mismos, esa es su chamba, una buena película de ciencia ficción que hayan visto en Netflix para que bueno pues podamos reseñarla aquí en el canal o verla el fin de semana. La verdad es que me encantaría algo que enganche una buena historia, que te haga pensar, que te haga cuestionarte acerca pues de lo que estás viendo y pues ustedes tienen la última palabra ahí en los comentarios. Agradecería muchísimo también que por supuesto le den like a este video si te gustó, si te sirvió, si se lo puedes compartir a un amigo para que le digas cómo está la película y que se unan aquí a todas mis redes sociales que las van a encontrar allá abajo también en la descripción. En cada una tengo contenidos diferentes. Recuerden que en Facebook específicamente estoy haciendo gameplays de videojuegos. En este momento estoy jugando un juego retro, dos para ser exacto. Estoy jugando Star Fox de Super Nintendo y Zelda de Nintendo 64 Ocarina del Tiempo. Así es que los invito también a que pasen a mi Facebook Gaming para que bueno pues podamos platicar ahí en vivo y obviamente pues disfrutar los videojuegos. Cuídense mucho. Muchísimas gracias por ver ese video. Yo soy Nes y nos vemos en el próximo review. ¡Gracias!